Eso no hace duro andar bajo su cruz No puedo acariciar toda su fe Es un ingenio del beso Ella sabe que me tiene a su vencer Mi corazón es unido, mi cito es unido Nadie a la vida por lo que querés Quiría imaginarlo, lo convertido En un capricho de su vencer No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella Me creó la vida por ella No hay nadie como ella, es el no que queda Estoy que me puedo sobreguiar Eso no hace duro andar bajo su cruz No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan dulce No hay nadie como ella, es el no que queda No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce No hay nadie como ella, tan dulce, 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 tan dulce ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!